Resumiendo que lo sabes todo Me dice cosas que no suenan del todo bien Está tratando de seducirme Entre la marcha y tanto ruido no le oigo bien Pero hacia atrás sonrisa retorcida Intentará abordarme por segunda vez No se da cuenta que no me interesa Que lo que diga, lo que haga lo conozco bien Y no me hable de sexo seguro Ni plastifique mi corazón Estoy cansada de cuerpos duros Y mentes grandes que no saben de amor Cuando tú vas, yo vengo de allí Cuando yo voy, todavía estás aquí Y es que me puedes confundir ¿De qué vas? Mirándome atrás Sé que descaro Ahora me gustas más Y es que no me pío Porque sé que tú me engañarás Le vi una mueca casi congelada Reflejado está en su cara Lo que dije de él Y como un rayo solo dio una vuelta Me conquistó cuando me dijo que me equivoqué O tú preguntas cómo me llamaba Y la verdad de ser pesado con un buen pie Comprenderás que yo no te conozco Pero me muero de deseo de besar su piel Y no me hable de sexo seguro Ni plastifique mi corazón Estoy cansada de cuerpos duros Si mentes grandes que no saben de amor Cuando tú vas, yo vengo de allí Cuando yo voy, todavía estás aquí Y es que me puedes confundir ¿De qué vas? Mirándome atrás Sé que descaro Ahora me gustas más Y es que no me pío Porque sé que tú me engañarás Cuando tú vas, yo vengo de allí Cuando yo voy, todavía estás aquí Y es que me puedes confundir ¿De qué vas? Mirándome atrás ¿A qué descaro? Ahora me gustas más Y es que no me pío Porque sé que tú me engañarás Sé que tú me engañarás Sé que tú me engañarás ¡ 승ne! No me gustas más No me gustas más Número Está mal